¿Qué tal amigos? Hoy día por fin vamos a ir a tamear al Fear How Y por supuesto como siempre lo haremos en un servidor oficial Muy bien ya estoy listo aquí con mi desmodus Vámonos a esta orilla para hacernos teleport ¿Qué necesitamos? Obviamente carne, agua, un catalejo por si acaso Y lo esencial, la comida para el Fear How, las Obis Las cuales vamos a sacrificar unas lanzas de metal para matarlas un poco más rápido Estadísticas de estas Obis, cerca de los 2000, 2300, 2300, 2300 de vida La vida es lo más importante en las Obis Mientras más vida tengan, pues el Fear How va a comer más Y más rápido vamos a tamear este dino Si son criados, pues mucho mejor Les dan impronta, los dejan reposando siquiera un día en Criopod Y así van a tener muchos puntos para darle el día siguiente todo en vida a las Obis A ver, nos vamos a tepear Primeramente, lugares de spawn, ahí les está apareciendo en pantalla Yo voy a elegir el spawn que está por Noro Oeste Arriba a la izquierda Así que me voy a tepear a un lugar seguro Que sería Banalan ¿Dónde está? Acá está Banalan Oeste Y nos vamos al sur Listo Abrimos mapa Y me voy a ir aproximadamente por 13.22 De frente Las veces que he pasado por ahí he visto que es una zona alta Así que si hay un dino que me moleste Simplemente lo voy a hacer caer Por la catarata que hay cerca Y como dato adicional Es que es la primera vez que en la tribu encima Vamos a tamear el primer Fear How Aquí está montañita O acá A ver, ¿dónde están? Ahí hay uno Ahí hay uno, ahí hay uno Ven, ven amigo Ven para acá, ven para acá Justo, está solito, ¿eh? Ponemos el primer Obi Sacamos la lancita Vamos a terminar de matarlo Vamos a ver Nivel 20 No ha comido nada todavía, ¿eh? Elag, elag, elag Ahí está Está comiendo Está comiendo, ahora sí Se supone que debe funcionar No está subiendo nada, ¿eh? No, no ha subido nada Vamos a hacer aquí una pausa Y vamos a traer un arma, ¿ok? Muy bien, amigo Ya estamos volviendo Lo malo es que ya se está haciendo de noche, ¿eh? Vamos a ir al mismo lugar A ver si aparece de nuevo Vámonos por acá A ver, justo se ha venido por aquí uno Ahí está Vamos a probar de una vez En este caso no quiero desperdiciar uno con buena vida Vamos a ver Saco el arma Y vamos a matarlo, a ver Ahí Ok A ver A ver, amigo Es el mismo, creo, ¿eh? Nivel 20 Vamos a ver Está subiendo o no Ok, ahora sí Muy bien Vamos a usar este de aquí Han visto que le ha subido 20% A ver En buena hora que hemos usado ese ¿Por qué? Mira, casi 30% Y solamente con 340 de vida No me acuerdo Retroceran el video ustedes Y esta Obi Tiene 2389 Como 7 veces más de vida Así que vamos a ver Ha venido un tipo, ¿eh? Yo creo que con esta Obi Se tamea solito, ¿eh? Vamos a ver, vamos a ver Ah, me estaba olvidando Acaba de decir Que estamos en un por 3 Recién ayer ha comenzado el evento de verano Y pues estamos por 3 en todo De tameo De impronta Crianza Agricultura Todo, 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 todo Son 15 días Así que no tienen excusas para tamearse Obis Criarlas Y tamear esta ave ¿Dónde está nuestro compañero? Nuestro compañero ha sido para allá al frente Se lo ha llevado, creo Vamos a ver Espero que venga Cuando termine de matar a la Obi Ahí está A ver Que venga, que venga Por favor Ven para aquí, amiguito Ven para aquí Sígueme, sígueme, sígueme Por favor En todo caso Le voy a arrastrar la Obi A ver Espero que No haya ningún Dino Que me moleste por acá Ahí viene, creo Ahí viene, ahí viene, ahí viene Come, come Sí, le está subiendo, ¿eh? Le está subiendo Otra cosa muy importante Es que podemos usar El Elixir del Desmudus En este caso Creo que no va a ser necesario Traje 2 encima Pero creo que ya se tamea A ver Se tamea Listo, amigos Tenemos Fear How Vamos a guardarlo Por primera vez Creo que Voy a hacer 2 tameos Para que lo vea Muy bien, amigos Por fin He encontrado aquí una hembra Voy a lanzarle esta Obi Y vamos a probar algo Sí A ver Vida 1273 Bien A ver Con cuidado de no matarla, obviamente A ver Me parece que ahí está bien Vamos a darle Un balazo Adiós, amigos Bien Nivel 20 Qué mala suerte la mía, ¿eh? Quería uno de más nivel Bien, sí se puede, ¿eh? Sí se puede A ver, a ver, a ver Con el Elixir Es esta mía, creo yo ¿Dónde está? 83, fíjense Ahora Tiene que estar bien cerca, ¿eh? Ahora no me deja Es que ni siquiera se para Ahí, a ver Ahí está ¿Vieron? Bien, bien, bien Sí deja Comprobado Que sí deja, entonces Lo voy a recoger Voy a comprobar Si me lleva todas mis cosas Efectivamente Así lo vamos a hacer Para esto necesito que Mi compañero me dé Todas las cosas Listo Ya no hay nada Fíjese que me aparece Un escudo ahí a la derecha Supongo que es de su habilidad Acá tenía Carta por driver Huesos rotos Ahí muero Ahí muero Listo A ver, amiguito No me falles Que me he arriesgado Me voy a la base Me invoco en una cama Por favor No te buguees Y muéstrame tu habilidad Aquí está Mis cosas Y nuestro fjordo Recién tameado Acceder el inventario Y listo Muy bien Bien amigos Seguimos aquí En el servidor oficial Y quiero probar Aquí en otra ubicación En 75.1 39.0 De que simplemente No es necesario Usar el arma Como lo estaba diciendo De repente Es un bug Simplemente que pasa Con la lanza de metal Así que vamos a verlo Con el hacha Y con el pico Si su hobby Tiene puntos Súbanle a todo Súbanle a toda vida Toda vida Muy bien Mi compañero hizo pruebas Con el pico Normal Le aceptó Así que yo lo haré Con el hacha Ya se dieron cuenta Que arriba mío Hasta que vuela Un fjordhau Listo A ver Mientras va comiendo Rápidamente comprobamos Si Está subiendo Como ven Perfecto Y aquí deben aprovechar Vamos a usar el elizir De una vez Listo Se consumió Fíjense Uff Subió hasta 70% Nivel 55 Recién me doy cuenta Se tamea Se tamea Bien Justo Justo Se terminó Todo el bocado Exacto Al final quedó En nivel 80 Ahí está En tercera persona Pues bien amigos Simplemente Esa era la duda Que quería mostrarles Con pruebas De que no hacía falta Entonces un arma Simplemente Con un pico O con un hacha Si sirve No hay que estar Creando balas Para nada Por supuesto Probado en un servidor Oficial PVE Y no se olviden De crear su elizir Gracias al desmodus Y por supuesto Tomar ese elizir Justo cuando nuestro Fjordhau Este comiendo La Obi muerta Muy bien amigos Ahora vamos a ver Sus habilidades Para ello me voy a llevar Solamente Uno A Gen 2 Para hacer muchas pruebas Ya que ahí si tengo Muchos materiales Quiero probar Sobre todo Lo del peso negro A ver si me lleva todo Entonces nos vemos En Gen 2 Muy bien amigos Ya estamos en Gen 2 Vamos a ver Si este Dino Se puede clonar o no Les hago recordar nuevamente Que estamos en Servidor oficial Ok Un nivel 29 Cuanto pide 2345 de fragmento Poquísimo eh Vamos a clonar Y si Efectivamente Si se puede Pasemos ahora si A las habilidades Bien En primer lugar El Fjordo Detecta las bolsitas Fíjense aquí Miren 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 como la detecta Ven esa señal Y ahí está Le ayuda a detectar Las bolsitas cercanas Que tan cerca A ver Todavía lo sigo viendo Ahí Ok Ahí ya no Más o menos Esa es la distancia Hasta por donde está Mi TP Muy bien Primera habilidad Ahí Descubierta Muy bien Lo que les había dicho El peso negro Lo hará Vamos a ver Voy a sacar esto Que se quede el traje aquí Vamos a ver si también lo pasa Ok El traje Una caquita Y nos pasamos Todo el poli que podamos 29200 Y ahí está Peso negro Me voy a matar Comiendo carne cruda Vamos a botar Vamos a botarlo Para poderlo recoger Y en vez del traje Vamos a recoger Esa carne Ok 2 4 5 5 slots Libres 1 2 3 4 No hay más Entonces un traje más A ver 5 Ahí está Peso negro Listo Vámonos para acá Comemos carne cruda Creo que mejor por Elena Más rápido me hubiera comprado Polímero orgánico Fíjese como está bajando la vida Listo Vamos a ver ¿Traerá todo el poli? Agarramos el fiordo Abrimos inventario A ver Aparentemente Está todo Todo el peso negro Joder Aquí por tonto Me olvidé de colocar Para hacer la prueba Pues una cama Al lado de mis dedicados Y fíjense que cuando hay un cuerpo Aparece una cruz Deposito ahí A ver Ajá No se han pasado 3 slots 100 de poli Una criopod Y la caquita Entonces Muy importante saber Que no te va a pasar Todo el peso Negro como tal Pero aún así Uff Es muchísimo Lo que ha llevado Voy a terminar de pasar Todo el poli Y regresamos rápidamente Bien Ya tengo aquí todo el poli Vamos a dejar lo último Deposito Y ahí está 29200 Menos los 100 Que no pudo recoger El fiordo Porque supongo que tiene ahí Un límite Y más que sea El límite de peso Es el límite De los slots Si se fijaron en el número Que aparecía en la bolsita Pudieron ver Que era 300 Eso quiere decir Que el fiordo Solamente ha traído 300 slots Y es la cantidad Límite Que puede traer Y que si le subimos Entonces un poco más De peso Es muy probable Entonces Que pueda traer Un poco más De slots Un dato Muy importante A tomar en cuenta Así que tenemos ahí Una habilidad más Descubierta Comprobada ¿Qué más podemos hacer? A ver Un TP ¿Cómo así? Vamos a verlo Le voy a llevar por aquí 100 de cristal Fíjense todo lo que tengo Carne podrida Caquitas Paja Madera Y cristal Y mi criopod Por supuesto Si hacemos esto de viajar Me voy a ir de aquí Aquí A la entrada de Rotwell Vámonos Ahí vamos apareciendo Muy bien Ahí veo mi amiguito Y acá veo mis cosas Abrimos Y efectivamente Está todo La criopod La caquita La paja La madera Los trajes Y muy bien Y de igual manera Nos regresamos Ahí está En este caso Voy a reaparecer En un strider ¿Dónde aparece la bolsa? Si es un strider A ver Recogemos el fiordo Acá abajo Ok Ya lo saben Si reaparecen en un strider Su bolsita La va a poner abajo Hay otra duda Que pueden tener En cuanto a la distancia De las camas En cualquiera No hay problema Puedes ponerte de punta a punta Viajas entre camas Y el fiordo Va a aparecer ahí Una última prueba real Que quiero hacer Es por ejemplo Con un Shadow Con un Giga Si te va a matar Porque no le va a dar tiempo Al fiordo Ni siquiera de escapar Fíjense que los Dinos Que están perdiendo vida También te lo señale Miren Cuando está en blanco Ya está muerto Y cuando yo quiero matar algo Miren Muerto En blanco ¿Vieron? Y cuando está en naranja Es porque ha recibido daño Ese Dino Bien Ahí otra habilidad más Que quizás no la conocían A ver Voy a arriesgar mi fiordo Que me maten El fiordo Logrará ir rápido Logrará escapar rápido Volar rápido Vamos a ver Todavía no muere Voy a aparecer nuevamente En el Strider A ver A ver A ver Dime que mi fiordo Está vivo Por favor Uff Creo que no Creo que lo han matado No lo veo calado Como hace rato Uy 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 Aquí está Esta vez apareció abajo Me habías preocupado amigo Vamos a ponerle un nombre De una vez Yo le pondré el salvavidas Gracias por recuperar mi loot Está todo Perfecto Rápido Quiero verificar algo Antes que pase mucho tiempo Le han bajado algo de vida Si eh Ha perdido algo de vida Habrá recibido alguna mordida Entonces Que es recomendable Subirle vida Por lógica Le subo vida Le subo vida Listo Para que aguante por ahí Alguna mordida de otro Dino Es mucho más fuerte El único que lo podría matar De una Pues sería un giga Si tu fiordo tiene muchísima vida Pues probablemente Si aguante una mordida Mientras recoge la bolsita Y si viva Así que A mayor vida Es más probable Que nada lo mate El peso no importa subirlo Para que Y ya vimos que puede traer Una cantidad enorme De polímero Que creo yo Que es más que suficiente Para las cosas Que traigamos en el inventario Alguna vez Cuando estemos yendo de tameo Flechas Que se yo Y vamos a estar más que salvados A ver Funciona bajo el agua Es decir Se sale de mi hombro No eh Tercera persona Ahí sigue Vamos a quitarnos el casco Y me voy a matar A lo propósito Bajo el agua Ya que a muchos nos pasa Que justamente Nos da lag O simplemente Pues morimos bajo el agua Es todo El fiordo estaría perdiendo vida O oxígeno Tendría que aparecer arriba A la derecha Como el Sinomacrops En este caso No han puesto nada En todo caso El fiordo Ya se hubiera muerto A ver Es el fiordo Se queda en el agua Sale de él Vamos a averiguarlo rápidamente Que no quiero que muera Otra vez en el Strider Muy bien Genial Uff A ver A ver A ver A ver Voy a cambiar A primera persona Está volando Ok Vida Al parecer no Esta es la que yo le he subido ¿Se acuerdan? No ha perdido vida No tiene nada que ver Más bien la está recuperando Y un detalle importante Simplemente Es que cuando mueres Es que cuando mueres bajo el agua Tu fiordo Va a aparecer volando Al parecer Pero lo importante Es que si te trae la bolsa No muere No se le gasta el oxígeno Porque si no estaría ya con baja vida ¿Verdad? Entonces ahí tenemos otra duda más resuelta Bajo el agua Si nos va a funcionar Pues vamos a comprobar Que come este animalito Abrimos inventario Pasamos las berries Y pasamos la carne Le voy a forzar a que coma Le esfuerzo Y no le sube Eso quiere decir que no come vallas La carne Le esfuerzo Y si le subió Full 1485 Ok Entonces nuestro animalito Se alimenta de carne cruda Muy bien amigos Ahora vamos a ver el apareamiento A ver Activamos aquí el apareamiento Fíjense que ya se están apareando Muy bien Bien Perfecto Recogemos Y una vez en la incubadora Vamos a ver Como estamos en x3 Simplemente va a durar 32 minutos La incubación Pero con los datos oficiales En un x1 La incubación duraría 1 hora con 40 minutos La etapa de bebé 4 horas con 37 minutos Pero Desde que es bebé Hasta que ya llegue adulto El total que demora en crecer este dino Es de un día Con 22 horas 17 minutos Y 46 segundos Vamos a esperar que se incube Y a ver la cría Abrimos inventario Eclosionar Reclamamos Y guardamos Vamos a probar ¿Comerá carne de pescado? Vamos a ver ¿Quién sabe? Quizás sí Perfecto Aquí hay carne cruda Muy bien Aquí está el Meiwing ¿Cuánto tiene de comida? 138.7 Vamos a ver si come vallas Porque el Meiwing Tiene aquí vallas Suf un montón ¿Ok? Que estoy criando ovis Ah, ¿Y lo puede criar el Meiwing? Sí, por supuesto Fíjense que arriba le aparece Una imagen de un comedero A ver Está bajando la comida Y efectivamente Como habíamos visto antes No comía pues vallas Y de bebé tampoco Obviamente Así que vamos a probar con pescado 141 140 Si le sube 163 Si come pescado crudo Da lo mismo si es cocinado A ver 146 157 Sí Carne cruda 144 193 Le he subido ¿Has visto? Claro que por el tope Porque está de bebé Pues le baja hasta 145 Pero claramente se puede ver Que lo mejor ha sido carne cruda A ver Le voy a dejar esto Voy a cocinar esta carne Muy bien Este Si lo forzo ¿O cuánto sube ahora? 174 Entonces Te conviene con la carne cruda Muy bien amigos Entonces desde aquí Desde Fjordor Me despido Hemos visto muchas habilidades Muchos tips Muchas dudas Tercer dino nuevo De este mapa de Fjordor Y en uno siguiente Ya veremos como conseguir El último Que es el Fenrir Aprovechen el evento Y me despido Bye bye